Por favor, le hemos estado escuchando. Adelante, por favor. Sí, Alberto, justamente a esto viene el tema, ¿no? El órgano de control institucional del gobierno regional ha hecho sus investigaciones respectivas y ha encontrado la responsabilidad. Dentro de esa responsabilidad estaba incluido ahí el señor René Chávez Silvano, ¿no? En la cual, por esa actitud, a él le sancionan cinco años para que no pueda asumir cargo público. Cinco años, ¿no? Entonces, bueno, ha venido todo este proceso. Dos años él estaba dedicándose a campaña sin trabajar, sin recibir sueldo de nadie. Yo no sé cómo ha mantenido, pues, ¿no? A su hogar, cómo ha mantenido su casa. Cinco años en campaña. Y ni bien termina la campaña, él se hace responsable de todos los cargos al pagar íntegramente la deuda por cuatro soles, no es 165 mil soles si paga. Pero, ¿con qué finalidad? Ahí viene esto. De que le rebajen la pena que era cinco años que no podría asumir ningún cargo y le dan 40 días. Y esos 40 días justamente se va a cumplir para que él, a partir del 2 de enero, ya pueda entrar sin ningún problema a asumir el cargo. Ahora, ha salido, pues, ese dinero para que él pague, él pague íntegramente. Está siendo responsable de todos esos pagos indebidos que en esa oportunidad se han dado. Y le ha pagado así al contadito en las cuentas de la Dirección Regional de Salud, ¿no? devolviendo ese dinero que ha sucedido hace más o menos cinco años atrás, este, Hugo Alberto. Ahora, ¿qué va a pasar, doctor Roberto Pérez? ¿Se puede formar una comisión de investigación en el Consejo Regional? Porque vea usted, la pregunta es, ¿la procedencia del dinero, doctor Roberto Pérez? Mira, al margen de la procedencia del dinero, eso también había que investigar, pero al margen de la procedencia del dinero, Hugo Alberto, él al devolver después de cinco años, me imagino, ahí debe haber gastos y costas también que han debido haber cobrado, después de cinco años, él está subiendo, sí, yo soy el único responsable y yo voy a devolver, ¿no? Ese es el problema y ese es el delito que acá se ha cometido. Ahora, ¿de dónde está saliendo el dinero? Algún proveedor, algún bonachón ha dado el dinero paga para que puedas asumir el cargo. Yo creo que esto merece una investigación exhaustiva, Hugo Alberto, para que justamente se deslinde todo este tipo de responsabilidades. Mira, yo estaba mirando en las redes justamente el día de ayer, tú publicaste, ¿no?, sobre este tema, y viene una serie de acusaciones, ya no deja trabajar, no entra a gobernar, no deja trabajar, no estamos teniendo vida en la vida, por eso estamos como estamos. Uno no se ve de cosas, sabes que nada tiene que ver una cosa con otra. Por eso estamos como estamos, realmente, porque somos acá, cuando hay actos de corrupción, cuando hay ganas, nos prometemos al poder y nos beneficiamos de estos hechos que desde el inicio deberían portarse con la vida. Yo por eso te salgo, yo espero que siga siempre. Seguro. Seguro. Además, el doctor Reyes, Chávez, también, es un alcalde, también, y ha tenido problemas con la actitud y creo que siga siempre. Doctor, ¿qué es lo que se va a hacer? Para ver, sería importante que tuviques mejor, doctor Roberto Pérez, parece que usted está caminando y la señal se va, ojalá podamos tener la estabilidad en la comunicación. Por favor, doctor Roberto Pérez. Sí, Hugo Alberto, mira, él ha sido antes alcalde del DATEN de la Marañón, ¿no? Y no ha sido buen alcalde, pues, Hugo Alberto, definitivamente. Ahora, cuando él ha sido también candidato por el MIL a la región, justamente después de haber perdido, le dieron como un premio consuelo, ¿no?, este cargo de director regional de salud. Y aparentemente todos estos pagos indebidos eran para, justamente, resarcirse de todos esos gastos de campaña. Pero lo cierto es de que él estaba sancionado ya cinco años, Hugo Alberto, y hoy en día, pues, devuelve los ciento, por cuatro soles, no es ciento sesenta y cinco mil soles al cash. Ahí está asumiendo su responsabilidad, que él ha sido responsable de esos cobros indebidos. Y eso hay que decirlo. Eso no es obstaculizar su trabajo, eso no es obstaculizar su gestión. O sea, si más adelante hacen gestiones, hacen obras sobrevaloradas, malas obras, no hay que decir nada, porque si decimos eso, es poder pierdas en el camino. No, pues, ¿dónde estamos, Hugo Alberto? Doctor Roberto Pérez, esto me parece un mal comienzo de René Chávez Silvano. Ni siquiera ha asumido el cargo que debe asumir justamente el próximo año. Y ya tenemos este mal indicio que nos lleva a pensar muchas cosas de este gobierno regional, doctor Roberto Pérez. Desde luego que sigo, Alberto. Y es más, ¿no? Que a mí me acusan de algo, que yo he hecho cobros indebidos y que yo he robado. Y si yo no he robado, me he hecho cobros indebidos, ¿por qué tengo que devolver yo el dinero? Señor, yo no he robado, yo no he hecho nada de eso, yo no tengo por qué devolver el dinero. Pero él, ahí está el voucher, está publicado en todas las redes sociales, está asumiendo que él es responsable de todos esos cobros indebidos que se han hecho cuando él era el director regional de salud. Es lamentable, doctor Roberto Pérez, escuchar este tipo de cosas que hoy se ventilan. Pero no solo eso tiene que ver con el tema también del gobierno regional. Ahora también, desde el 2019, hay 13 funcionarios, entre ellos el alcalde provincial, también le han generado un perifisio económico a la municipalidad provincial de casi dos millones de soles, doctor Roberto Pérez. Algo parecido está entre lo que hasta está sucediendo en la municipalidad y lo que está sucediendo también aquí a nivel de la Dirección Regional de Salud. Y mira, y vemos en la foto, Hugo Alberto, de que ahí está el Iván Ochoa, ahí está el señor René Chávez, que están yendo a buscar presupuesto. ¿Qué tiene que hacer ahí el señor Iván Ochoa? Bueno, el señor Iván Ochoa es jefe de pliego. No vaya a ser también que él es el responsable de haber hecho ese favorcito, entre comillas, ¿no?, de haberle rebajado la sanción de cinco años a solamente 40 días. Eso es el problema. Y ahora el señor René Chávez va a ser, el gobernador regional, va a ser jefe de pliego de todos ellos. O sea, imagínate, ¿no? Antes, ¿quién le ha acusado? Hoy día va a ser el jefe de pliego de todos quienes le han hecho esa acusación de Texcobros.